Música Conflicto en el hospital Trabajadores siguen esperando por una convocatoria del gobierno Bueno, lamentablemente hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta No hemos sido llamados Ustedes han podido ver en los diversos medios periodísticos Que los compañeros de Ushuaia han hecho solicitadas Diciendo que no hay respuesta Y diciendo que lo que anhelamos todos Que de una vez por todas se destrabe este conflicto ¿El gobierno ha hecho alguna convocatoria? No, no ha hecho una convocatoria Nosotros hemos presentado notas solicitándole entrevista al señor ministro A través de su secretario de zona norte Y hemos presentado también una solicitud al Ministerio de Trabajo de la provincia Para que vinieran a corroborar las obras que se están a inspeccionar con personal idóneo Las obras que se están realizando en nuestro hospital Y bueno, todavía no hemos tenido respuesta No hemos sido llamados Y seguimos esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!